Me gusta que digas montaña rusa, es un poco la sensación que yo tengo también con la película, es una montaña rusa emocional en la que el espectador tiene que ser parte activa del visionado. Yo normalmente trabajo muchísimo la estructura de las películas, este guión lo he escrito con Lara Sendim, una guionista que conozco desde que era muy jovencito porque estudiamos juntos en la universidad, y el gran reto de la película ha sido construir realmente los dos tiempos en los que transita la película y tener muy claro cómo ese puente temporal entre esos dos tiempos se construía cronológicamente. Realmente si tú veías la pared de mi casa, una vez desglosamos toda la historia temporalmente, te habrías asustado de la cantidad de papelitos que había. Pero sí, esta es una película, como mis otras películas, es una película de estructura. Bueno, no lo sé, yo no me lo planteo. Yo cuando hago una película lo que quiero es llegar al espectador y que el espectador disfrute de la película y del viaje. Sí que es verdad que yo tengo unas referencias, como muchos otros directores, que en este caso es muy evidente que conectan con películas que todo el mundo va a pensar en ellas, como Regreso al futuro, por decirte alguna. Pero sí que he intentado hacer una película que sea española. Realmente yo me crié a 20 minutos de la urbanización protagonista de la película. Yo soy hijo de esa comarca. Todo lo que sale en la película tiene que ver prácticamente con mi infancia, porque había algo más íntimo que quería poner en la película, filtrado por el thriller, por la ciencia ficción, por el fantástico, pero sí que había algo más personal que quería poner en la película. Estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que al final el cine español tiene que tener la ambición de viajar por todo el mundo siendo conscientes de que somos cine español, que somos una película española. En el caso de la música en concreto, y me gusta mucho que me hagas esta pregunta, realmente es un poco lo mismo de antes. Yo cuando era niño quería ser músico, mi abuelo era músico, tocaba la guitarra, me grababa, no sé qué, estaba profundamente enamorado de Wendy James, de la cantante de Transvision Bump, y únicamente por eso sale esa canción en la película. Cuando yo me pongo a escribir el guión tengo dos referencias muy claras por el tipo de historia que quiero contar y por cómo quiero contarla. Una es Regreso al futuro y la otra es El rapto de Vanillay, con una película de Otto Preminger que también tiene una protagonista madre que pierde a su hijo y había una desesperación en la interpretación de Vanillay is Missing que yo quería llevarme a Durante la Tormenta. Luego sí que es verdad que una vez armas la historia y el guión hay una serie de necesidades dramáticas o de recursos narrativos que te los vas planteando y yo soy un director que nunca ha escondido sus referencias y es evidente que si tú ves la película puedes ver pequeños guiños desde a Poltergeist, a Frequency o a La Ventana Indiscreta. Yo un poco lo que quería con Durante la Tormenta era hacer una película atractiva para el espectador, jugando con el fantástico, también con cierto elemento de misterio, thriller emocional, pero quería hacer una película que hablara un poco de esto, de los caminos que tomas en la vida, si tomas A te va a pasar una cosa, si tomas B te va a pasar otra, cómo pasado el tiempo reflexionas sobre las decisiones que has tomado, cómo aprendes a diferenciar lo que es importante en la vida de lo que no, cómo constantemente nos estamos preguntando quiénes somos, quiénes hemos sido, quiénes podríamos llegar a ser. Y de alguna manera la virtud que tiene el personaje de Adriana Ugarte es que es capaz de ver todo esto sin filtros, precisamente por el elemento fantástico de La Tormenta, que esto es algo que yo creo que todo el mundo si pudiera le gustaría poder hacer, revisar su vida y verla sin filtros. Bueno, es que un poco lo que busca la película es esta complejidad con el espectador, hablar de grandes temas. Para mí el gran tema de la película es el amor, es una película que habla del amor de una madre hacia una hija, del amor de pareja a nivel de complicidades que pueden a veces interpretarse de una manera y ser de otra, y del amor más pasional y todo lo que el amor acaba generando. Pero al final la película también se acaba llamando durante La Tormenta porque todos los personajes de la película tienen una tormenta interior que poco a poco va saliendo a la luz durante la película y evidentemente se ponen sobre la mesa cuestiones morales. Mis películas son de estructura muy cerrada, es muy difícil mover piezas en mis guiones porque son puzles que si sacas una pieza se te acaba cayendo todo. Sí que es verdad que yo, siendo consciente de que demando actividad al espectador, es decir, que sea activo y le obligo a estar atento durante la película, rodé algunas secuencias para tener la opción en montaje de quizás dejar algunas cosas más claras o menos claras y a lo mejor hemos dejado fuera de la película aproximadamente 5 o 6 secuencias. Pero digamos que todo lo que estaba en guión está al final en la pantalla. Sobre todo de tener muy claro, tú puedes como guionista tener muy claro dónde va a estar el espectador en cada momento, como director también, pero cuando llegas a la sala de montaje y empiezas a juntar las piezas de la película, a veces pasan cosas y a mí me gusta que pasen cosas y yo le doy muchísima libertad a mi montador para que sea a veces un poco punk y pueda probar cosas que igual no están en el guión, pero para que pueda probarlas necesito que él pueda tener todo el material. Normalmente hay cositas, incluso a veces ruego cosas que no tienen que ver con el guión, que no están en la historia. Un personaje reflexivo, por ejemplo, por si acaso luego un montaje lo podemos necesitar, pero todo viene de un sitio obviamente que está pensado y sabemos por qué lo estamos haciendo. Gracias por ver el video.